Muchas gracias, señor Procurador, señor Director, bienvenidos a la Cámara de Diputados. Queremos, en nombre del Partido de Acción Nacional, quiero hacer nuestras, todos los planteamientos que hicieron las dos presidentas de las comisiones que participaron, igual que el presidente también, porque son temas de vital trascendencia para el desarrollo de la industria energética en nuestro país y que, sin duda, estos comentarios serán oportunos, son oportunos para integrarlos en la propuesta que el Partido de Acción Nacional está haciendo y, por último, quiero anticipar que hemos estado construyendo siete leyes ya en torno a la reforma energética y, en los próximos días, haremos el conocimiento del resto de los grupos parlamentarios, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la iniciativa que ha preparado o las iniciativas que hemos preparado en el Partido de Acción Nacional para dar continuidad a la reforma constitucional que, sin duda, transformará la realidad energética de nuestro país y nos dará un impulso importante en el crecimiento económico. Nosotros hemos dado puntual seguimiento a lo que viene sucediendo en últimos días en torno al problema de oceanografía y, en principio, queremos reconocer la pulcritud con la que la PGR hizo la toma de la empresa con el objetivo fundamental de mantener en operación a Petróleos Mexicanos, es un proveedor de servicios muy importante de Pemex y, al mismo tiempo, garantizar a los trabajadores y a los proveedores de esta empresa la continuidad de las operaciones y los ingresos que estaban o estuvieron en riesgo de que esta empresa no cumpliera con sus compromisos. Sin embargo, como al grueso de la población mexicana, nosotros también nos ha presentado un gran interés por conocer exactamente, señor Procurador, qué fue lo que sucedió en esta opinión, en esta circunstancia. Nos inquieta mucho que este asunto haya surgido del Citibank en Nueva York y no de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en nuestro país, que además de ser el órgano regulador del sector financiero, también es el órgano que debe supervisar y vigilar las operaciones y el desempeño de la Banca Nacional. Queremos saber cómo se construyó este fraude, quiénes y cómo participaron, las fechas de las facturas que están en comento, cuándo y cómo es que Banamex validó con Pemex el contenido de las facturas, 217 facturas, y también queremos saber los nombres de los funcionarios de ambas instituciones vinculadas a este fraude. Es decir, queremos conocer cuanto antes el modo superandi que devino en este fraude para tomar las providencias necesarias y correspondientes en la construcción de las leyes secundarias, particularmente las leyes secundarias que tienen que ver con la transparencia y rendición de cuentas de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. En este quebranto financiero es evidente que Oceanografía no actuó sola. Sin duda también hay complicidad de funcionarios tanto de Banamex, que forzosamente tuvieron que aceptar las operaciones, pero al mismo tiempo estos funcionarios de Banamex tuvieron que haber validado las 217 facturas con algún funcionario en Petróleos Mexicanos. De otra forma no hubiera sido posible que el banco le prestara 585 millones de dólares a una empresa cuya calificación crediticia había sido reducida en el año 2010. Lo mismo habría que investigar, señor Procurador, por qué crecieron las deudas de Oceanografía ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Porque se habla, y es un rumor, y no sé si sea cierto, de que le debe 500 millones de pesos por cuotas obrero patronales. Lo mismo se dice que al Infonavit le debe 200 millones de pesos de las cuotas obrero patronales. Necesitamos saber, señor Procurador, qué pasó ahí. Porque cuando una empresa común y corriente de nuestro país no le paga al siguiente mes al IMSS sus cuotas obrero patronales, inmediatamente están a la empresa a ver qué le embargan o qué le quitan para poder hacerse del pago de las cuotas. La pregunta es, ¿por qué el IMSS y el Infonavit fueron omisos en este asunto y dejaron crecer las cuentas? ¿Por qué se permitió el atraso sin haber actuado jurídicamente como normalmente lo hacen estas instituciones? La PGR ha dicho que presume que se está configurando aquí una colusión para lavar dinero entre funcionarios del sector público y funcionarios del sector privado. Entendemos, como lo ha expresado usted aquí, señor Procurador, que la Procuraduría debe actuar con responsabilidad y prudencia. Sin embargo, solicitamos, el Partido Acción Nacional solicita que se llegue al fondo en las investigaciones de este asunto, tope donde tope, que se realice esta investigación a fondo, sin cortinas de humo, sin tintes partidistas, pero sí con la estricta aplicación de la ley y que, una vez realizada la investigación, de inmediato se haga pública y se finquen las responsabilidades de esta fraude a quienes resulten involucrados. Por su atención, muchas gracias.